Y tormenta política en Brasil en medio de toda esta crisis sanitaria. El presidente Jair Bolsonaro niega las acusaciones de injerencia en el Ministerio de Justicia. Unas acusaciones que provocaron la dimisión de uno de los pilares de su gobierno, el ex juez anticorrupción Sergio Moro. Con la boca tapada Brasil observa como avanza imparable el coronavirus y contiene la respiración ante una crisis política abierta. El presidente Bolsonaro salió a defenderse de unas duras acusaciones de su ministro de Justicia, Sergio Moro, al presentar la renuncia. No hay interferencias políticas y no necesito permiso para cambiar al jefe de la Policía Federal, afirma Bolsonaro, y señala que la justicia estaba más interesada en esclarecer el asesinato de la concejala Marielle Franco, que el atentado que él sufrió. Pero según el ex ministro, el relevo del jefe policial obedece a que el presidente quería a alguien en la policía a quien llamar y pedirle informes de inteligencia. Hay investigaciones que salpican a dos de los hijos de Bolsonaro. Moro era el ministro más simbólico. Como juez lideró las investigaciones del caso Lavallato, la mayor red de corrupción que llevó a prisión al expresidente Lula da Silva. La renuncia de Moro llega días después de que Bolsonaro destituyera al ministro de Salud. Suenan peticiones de impeachment al presidente. Emergencia sanitaria y momentos de tensión política en Brasil. Al presidente Bolsonaro le llueven las críticas por su gestión de la pandemia, pero cada vez son más frecuentes dentro de su gabinete los choques entre distintos bloques.